Oh, hola gentecillas, de aquí, soy Sinmaster, con tos y un nuevo vídeo de Playgain. Sí, tengo el micro bueno otra vez. Micro es una webcam con micro que uso como micro, porque la webcam de ordenador es mejor. Wow. Soy pobre. Soy pobre. Como el Watch Simulator que me la acabo de comprar por 1.99 porque me sobraban dos euros y pico de una PSA y fue a lo... ¿1.99? ¿Por qué no? Soy pobre, aprovecho. Y luego otra cosa, agradecer a Nivek, intros gratis y más. No sé tu nombre, así que bueno, Nivek, te llamamos Nivek. Por hacer el banner que hay actualmente en el canal, tenéis un enlace a su canal en la descripción. Y seguramente ponga por aquí, ahí en medio la bacteria, ¡pa! Si me acuerdo... Con la memoria que tengo puede que no me acuerde, si es así lo siento. También un enlace a su canal. El banner me ha molado bastante de aceptarlo. Me ofreció también una intro, pero es que... Los que seáis ya meternos en el canal sabréis que en su entonces... Allá por aquel entonces usaba intros. Y el saludo viejo. Nunca me han convencido las intros. Pero bueno, vamos a empezar. No tengo gen, no tengo gen. Ya tengo estos bien puestos. Aquacito. Que se propaga más por mar, ventaja en climas áridos y bueno, adenestral y evolucionar. Vamos a buscar jugar con una bacteria mega brutal. Y se va a llamar... Venga, venga. Venga, lo hacemos, venga. Venga, te vamos a llamar Nivek. Vale. En honor al banner. Al color del banner, vamos. Bienvenido a Plague Inc. Tu bacteria acaba de nacer. Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine la humanidad. Muajajaja. Me siento macabélico. Ay. Cajajaja. Que me muero. Bueno, sí. Que seleccionemos la ubicación inicial. Yo siempre empiezo en Rusia porque tiene un montón de escena alrededor. Ya solo de... ¿Veis? Que tiene un montón de países a los que puede transmitirse. Solo por tierra. ¿Dónde he empezado? No. Dame un momento. Vale, ya estoy de vuelta. Ha sido un pequeño fail por eso de pulsar dos veces sin creer en Irak. Pero bueno. En Rusia. Ni ve que ha brotado en Rusia. Ni ve que ha infectado a su primera víctima. Es una enfermedad débil. Habituada a temperaturas freias. Que deberá evolucionar utilizando muchos... Uy. Muchos. Bueno, sí. Al final son muchos puntos de ADN para contagiar a más gente. Vamos a ello. Hasta que no llegue. No veo diez. Nunca me acuerdo. Es que siempre me lío. No veo diez. No veo diez. Nueve. Pues nada. Esperar a tener nueve. Vamos a ponerlo... A más y a más y a más. Uff. Dame un momento. Vale, ya. Ya, ya estoy perdiendo. Uff. Nuevas técnicas de actualización para barcos. Me cago en la madre. Bueno. Sigo prefiriendo empezar por aire. Siempre empiezo por aire. Siempre, siempre. Es muy importante. Perfecto. Integra en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sigue rodeada de misterio. Es algo que nunca entenderé. ¿Por qué lo intentan posponer? Sí. Aún no saben ni de mi enfermedad. Pero bueno. ¿Ahí? La presencia no asegura que se celebrarán próximamente. Pero no ha arreglado el motivo. Yo me acuerdo que empecé a jugar a este juego. A la versión de móvil, ¿eh? Que a la versión completa de móvil eran siete euros y algo. Me acuerdo. Ah, sí. Redditors. La página debería ser de pago. Grupo de usuarios de Reddit. Y satisfechos con sus condiciones de trabajo. Han puesto en marcha una moción para exigir que la web sea de pago. Y la comunidad les apoya. Lo dudo mucho que una comunidad apoye que una web sea de pago. Lo bueno. ¿Qué puedo hacer esto? Tengo una voz un poquito mala. Mejor a volver a ejecutar barcos. Vale, bien. Como iba diciendo... ¿Qué estaba diciendo? Ah, se me ha olvidado. Bien, pues nada. Ah, sí. Que yo jugué a este juego cuando no estaba de moda. Cuando era solo de móvil. Bueno, no sé si ya por lo menos estaba en el entonces. Porque por lo menos no lo conocía ni Dios. Ni Dios conocía el maldito juego. Y claro. Yo lo tenía y me había gustado subirlo. Pero no sé cómo grabar en móvil y saber. Pues nada. Pues no lo suelo. Y pues me lo compré al final cuando estaba en oferta por 4,99. Creo que he pagado mi consola. Me he pasado ya un tanto. Yo el móvil me lo pasé entero. Es mega brutal. Todas las enfermedades. Los simios. Los zombies y las alabaneuras. El de los vampiros lo he probado un par de veces. Es imposible. No consigo pasarlo. Os lo juro. O sea, no sé qué estrategia hay que seguir con el marido vampiro. Pero soy incapaz de pasármelo. Pero incapaz. Dios, qué sufrimiento de maldita epidemia. De verdad. Y mira, lo he probado un normal. Ni siquiera lo he probado un brutal. Nada. O sea, es normal. Es un sufrimiento. Como sé que sois todos unos... malvados que os gusta ver por sufrir. Mutas en la erupción. Ok. Así aumenta la infectividad. Pues seguramente suba como juego... A lo del... Es verdad que la última tradición metieron en el Brexit. Votantes en Reino Unido votan para abandonar la Unión Europea. Muchos afirman que esto podría ser enormemente dañino para el Reino Unido. Pero los que están a favor afirman que todo irá bien. No está claro qué pasará. Verdad. Lo metieron junto en la tradición con los vampiros. Madre mía, Rusia. Madre mía, Rusia. Madre mía, Rusia. Vale. Tengo que empezar a... Ya... Ya... A hacer cositas. Porque luego si no... No se pone serio. Tenía que haber subido el agua. Ya... Enfecta a la mayoría de islas. Vamos a poner un momento. Pausa, 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 pausa. A ver. No... 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 Vale. No he hecho nada. De las islas. Vale. No... Se fue infectado en serio a Finlandia. ¿Qué? Vale. Tiene que subir barco. O sea. Si luego cierran los puertos... No hay que los infectar. Ya los han pillado. ¿Con cuántos infectados? Los 111 millones. Vale. Se me paga una enfermedad leve. Muajajaja. Ya es tarde para la humanidad. Ya es tarde. Estoy jugando mega brutal. Que no se me olvide. Que me vengo muy arriba. Pero estoy jugando mega brutal. Y eso... Eso es peligroso. Vale. A ver. Quieto, 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 quieto. Por si no son los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. A ver si me llevan toda la información para acá. Bien, 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 bien. Inglaterra, bien, bien, bien. Falta Madagascar, ¿cierto? Madagascar y... Y Caribe. Sí. Vale, Madagascar. Solo Madagascar. En Nueva Zelanda tampoco hay. Venga. Madagascar... Sí. Llega la financiación. Ya da igual. Vamos, Madagascar, por favor. Madagascar. Que ahí llega un barco infectado a Madagascar, por favor. Oh, pensaba que sí va a Madagascar, maldito. Vale, 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 vale. Bien. Bien. Se parece la primera muerte en Kazajistán. Sí, 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 sí. Alemania cierra sus puertos, ya da igual Alemania, si estáis ya lenteritos, me da igual, no podéis contra mi enfermedad, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ni ve que es poderosa, pero vamos a ir con calma. Tengo un poquito de esto, porque aquí esto va a ir muy lento, si no. ¿Qué, qué, qué? A pesar del recéndum, el primer ministro ha decidido cancelar el Brexit que afecta sobre el IVEC. La gente a favor le causa, le acusa de tradicionar al país. O sea, creo que está mal traducido un poco, ¿no? Pero bueno, me han dado un logro que es adiós Brexit, me encanta. Me encanta. Maldito juego. ¿No te siento más bonito? ¡Sí! ¡Sí! Vamos, por favor. A darle esto. Vamos. Me necesito matar más rápido. La cura, es que esto es mega brutal, que esto la cura va muy rápido, ¿eh? Dios, no mate suficientemente rápido, te dices. No, 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 me han pillado, me han pillado. Centroamérica. Me cago mucho. Cura Lisa, no. No, 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 no. Ni, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está lista, no, 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 no está lista. Bueno, pues nada. Aquí se acabó la partida, o sea. Mirad un momento O sea, la estadística Y mirad lo que queda Ya está O sea, la partida se ha acabado Que os quede claro Ahí está Bueno, no voy a dejar Ni que finalice Vamos a salir al mundo principal Directamente Y vamos a hacer una cosa Como esta partida Me ha salido de pena Hace mucho no juego A Mega Brutal Vamos a intentar esto Vamos a sufrir En Mega Brutal En Mega Brutal O sea, si no puedo Ponérmelo aquí Algo está despertando Esto no lo han traducido Pero bueno Algo está despertando Hace A los cientos de años Un humano Cercano a la muerte Se infectó Por un siniestro patógeno La Plaga sombría Enterrado bajo O sea, la gran profunda Bajo tierra El humano Poco a poco fue consumido Y transformado Elige a donde me Es que tu vampiro La plaga negra No, sí Apago oscura Ha mutado por completo El ADN De su Del host Sí, del humano Sí Pero no se me sale la palabra ahora Para convertirlo con alguien Un ser con gran poder Ahora Conducido por una hambre eterna Es hora de que se reúna el mundo Esta vez La humanidad Caerá Groenlandia Venga ¿Por qué? Porque puede Vampiromerge Groenlandia Y te dan 23 de golpe Perfecto Perfecto Vamos a darle a evolucionar Evolucionar Evoluciona Bueno, ahora con esto es suficiente Vale, a ver Uh, no, que he pulsado A ver Vete moviendo O sea, ya Ya Sí Que el vampiro puede cambiar el mundo Sí O sea, ya infectado a 8 No quiero llamar la atención Vamos a dejar que vayan ellos Infectándose lentamente Y para eso hay que irlo moviendo 4 Cuando llegue a 8 A 10 más o menos También lo mismo La guardia coreana La fronteriza coreana Prepara una huelga Ok Vale Contagio El patógeno salida de fuerza del cuerpo Se llama al traducido O sea, mintiéndose por contagio de objetos Menta el contagio especialmente en zonas áridas No me interesa por ahora Me gustaría Este, 14 puntos Vale, a esperar A ver, un poquito de velocidad Vale, mira, 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 mira Ya tengo para lo que quería Oh, no, quería Quería la 15 puntos Vale, ahorrar Estoy en Suecia Y ahora en cuanto pueda me moveré Estos van infectando más O sea, que aumenta de 1 11, 13 Vale Me voy a poner aquí En este lado de Rusia A ver, velocidad Y voy a crear aquí una base Ahí Vampiro crea una guarida en Rusia Perfecto Oculta el ojo humano Bueno, aquí hace experimentos Consigue ADN Y se cura si está cerca Rusia infectados Vale, vamos a movernos ya Para acá Vale, vamos a poner velocidad A ver si puedo mejorar un poco De transmisión De algún tipo A ver Gotitas 1 El patajo no te expendió Las partículas líquidas Expulsadas por la víctima Aumenta el contagio Especialmente en ambientes húmedos Estoy ahora yendo hacia África Así que hay en ambientes cálidos Y áridos, vamos Vale No puedo llegar desde aquí, ¿verdad? Nope Vamos a ir moviendo Hacia aquí Hacia Australia Pues nada Eso de vez en cuando Se extiende muy lento Eso sí Mira, 20 Por aquí 16 Mira, si el vampiro está en una zona Infecta rápido Pero luego a partir de ahí Ya va pasando la cosa Ahí venga A Pakistán Pakistán Los vampiros Vale, ya Muta el síntoma Pustos oscuras Dráculo Ha matado Y ha desarrollado El síntoma Ha mutado Y ha desarrollado el sistema Pustos oscuras Sin hacer uso De puntos de ADN Ok Que ese es Este Ok Aumenta el rango Esto me interesa Transmisión 16 16 ¿Puedo empezar esto? No Son 12 Ok De todas maneras No me interesa Todavía empezarlo Porque no tengo Suficientes humanos Contagiados Pero bueno 39 36 Bueno Va en ello Vale Vamos a ponernos Para acá Es que no puedo Cargar mucho En un sitio Porque empiezan A notar las cosas ¿Sabes? Y no me interesa Que me noten La presencia Es algo Yo no existo ¿Vale? Seguid pensando Que los vampiros No existen Yo 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 No estoy aquí ¿Vale? Yo Aquí No estoy O sea Vale Ya paro Perdón 69 80 Vale Vamos para acá Primero aquí A Indonesia Luego Nueva Guinea Australia Había desarrollado Y ir más lejos Aquí puedo ir Aún más lejos Aún no A ver 69 20 O sea A ver si se van infectando Porque va A ver Directamente aquí A Australia Nueva legislación Sobre la granidad rural Vale Sí que por Vale O sea Las nuevas No matías Para el transporte Higiene a los animales Y la granza De la granza De la granza De la granza rural Serán menos vulnerables A las enfermedades Ok Tengo algo Para prevenir eso Zonas urbanas En regiones rurales A la venga Perfecto Solo tengo una base Debería hacerme otra Por aquí Por los puntos Sobre todo ¿Veis? Cuando da puntos Eso viene muy bien Vamos para allá Dráculo Se esfuerza Por probarse En climas extremos Con el fin De infectar A las personas En países cálidos Fríos O ricos Tendrá que actualizar Tus guaridas Para dar ordenanzas Específicas De clima Y luego Construyen En esos países Con climas Y Está un poco Mal traducido Esto Llego 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 Si, si, si Llego Si llego A ver Confiad en mi Ah, ah, eh, eh Ahí Me ha costado Ah, no, he infectado Esta zona Vale, se lo había Pasado por encima Bueno, la cosa es que Se va extendiendo La infección Es que no quiero Que me detecten Quiero evitar que me detecten Por todo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Diga los Juegos Olímpicos Deja en Eiro Vale África Occidental Centroamérica También tiene Voy a poner aquí Una guarida Perfecto Mira, mira, mira Mira como se empieza A extender Eso ya me gusta más Que se extienda Que se extienda Vamos a ir a España Vamos a empezar A infectar esta zona Mira, mira, mira Como se va extendiendo Poco a poco Vale Wow Joder, Libia Las autoridades de Libia Preocupadas por un patógeno Variamente conocido Llamado Ah, culo Análisis genéticos Muestra similitud Con la rabia del murciélago Parece causar Contusiones graves A los seres humanos Manpía Ah, tengo que ser rápido O sea, sí Tiendo poca Susumba Muta el síntoma Ibersensibilidad Drácula ha montado Y ha desarrollado El síntoma Dráculo Ibersensibilidad Sin hacer uso de puntos de ADN Vale Me parece bien Que vaya pulizando por sí mismo Vamos a magrar muchos puntos Vamos a poner aquí O la otra Una guarida más Y nos empezamos a mover hacia ahí Primero ahí Hacia el Caribe Gran éxito Lo único que han perdido Que es el probarse Cualquier enfermedad Bueno, bueno Sí, sí Luego ya Luego ya me encargaré yo De repopar el No os preocupéis Llega Japón Oh, sí, sí, sí Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Sí, sí, sí Vale Voy a empezar a hacer una cosa Voy a empezar a hacer esto ya Esto por aquí Vale Bien, bien, bien Me va gustando Voy a poner también esto El resucirio vampírico comienza Cientos de millones de personas Morirán a causa de Dráculo En la búsqueda de un huésped viable Para convertirse en un vampiro Pasear las cosas Infecta a más personas El resucirio vampírico Puede ser utilizado en varias ocasiones Lo sé A ver Ahí Perfecto Vale Del aculo puesto bajo Clicinancia Del culo O sea Se ha colocado en la lista Clicinancia del hombre Se ha debido a su capacidad De causar graves Semiatomas en las víctimas Es peligroso Y los gobiernos abiertos Y que podrían terminar Siendo imparable Pero aún no han descubierto Al vampiro Aún no me han descubierto Eso es bonito Que no me desculpan Es bonito No, no, Canadá Han cerrado sus fronteras Pero da igual La defección No la rotuló en Turquía Para curar A culo Uy Laboratorios No Acabo de ver que se ha creado Un vampiro Nuevo vampiro Creado en Groenlandia Después de matar a millones de personas La plaga sombría No necesitan ni una víctima Bien Y lo ha convertido en un vampiro Nuevo vampiro Necesita curarse Si Perdón Y minimiza los juegos Sin querer Aventar al vampiro A otra detención De Canadá Si Perdón Perdón Lo sé Lo siento Vamos a ver Un segundo Vamos a acabar Con ese laboratorio De mierda El laboratorio en Turquía Destruido No se ha proporcionado Información oficial Pero reportes confusos Sobre la destrucción total Comienzan a aparecer Por los laboratorios De la OMS En Turquía Así como un gran número De bajas Dentrado en curar De la culo La pérdida de este laboratorio Será un revés A los esfuerzos Globales de curación Y se reduce un montón Y vamos a seguir Eliminando Laboratorios Porque eso siempre es bonito Asignatos por el culto de sangre Condinan todo el mundo Como ascendiente No Como ascendiente De la cifra de cadáver Los gobiernos De todo el mundo Están trabajando En conjunto Para tratar de detener Los asignatos brutales Del culto de sangre Hasta el momento Nadie ha sido capturado Pero afirman Que es solo cuestión de tiempo Si Bueno Más o menos Día del culto de sangre Me hizo en Marruecos Ya Bueno No se puede hacer nada Llega un momento En que sí o sí Te pillan Y punto Voy a dejar un reunión unido A ese A ver que puedo mejorar Más transmisión Quizá No Más síntomas Más bien Industrias templar Rebrón Omenaza Vampira Global A ver ¿Dónde vais a iniciaros? Tengo que mover a alguien Para allá Directamente Fuera Industrias templar Activando protocolos militares Mierda Que me ha trabajado Para curar Dráculo Que hago En teoría Si activo esto Consigo puntos de ADN ¿Verdad? Voy a intentarlo A ver Si es 1120 poderoso Pues suena ejecuta Los infectados Va a ser templar Destruida Bien Voy a enviarlo de vuelta Ahí Que descanse Este sigue Consiguiendo ADN Vale Síntomas Es que por aquí está Que me adoren Un poquito Templar preparadores No Tengo que detener La cura Muta el síndrome Palidez Bien 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 Que siga mutando Por favor Venga No Guarida destruida Mierda Espero que sobrevive El vampiro A punto de morir No tío ¿Por qué? Lo estaba haciendo Tío Y cuatro le he hecho No voy a dejar que os recuperáis No Es que voy a morir Es que es imposible ¿Veis como os digo Que es imposible? O sea Da igual lo que hagas Está lista Es que da igual O sea Ya está Se acabó Y ya está Y te han reventado Y ya Y ya Vale Bien Bien Bueno La próxima vez intentaré Informal Porque es que me parece Imposible Pero bueno Hasta el siguiente vídeo